Volvemos a este primera mañana para cumplir con uno de los tantos temas que les anticipaba antes de la pausa. Y tiene que ver con el fútbol del fin de semana. Todavía no comenzó el torneo de primera división. Van a tener que esperar hasta prácticamente fin de mes. Pero ya hubo algunos torneos, podemos decirle, de verano, a pesar de que llevan algunos nombres particulares. Para hablar de todo esto, está con nosotros Meli Duarte. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bueno, decía, fútbol de fin de semana que tuvo como protagonistas a los equipos de la ciudad. Bueno, con resultados distintos. Exactamente, y vamos a comenzar hablando de Colón, que se presentó en el día de ayer en la ciudad de Maldonado, en Uruguay. Comenzó su participación futbolística porque tendrá tres partidos. El día de ayer jugó frente a Vélez, luego lo hará frente a River de Uruguay y finalizará frente a Nacional. El próximo partido será el día miércoles. Y aquí se dio la presentación de varios jugadores de incorporaciones que han llegado hace muy poquito. Porque prácticamente no han tenido tiempo de conocer a sus compañeros y ya salieron a la cancha. Como el caso de Neris, como el caso de Ibañez. Jugadores que llegaron hace muy poquito al plantel que dirige Marcelo Saralegui. Y que tiene ahora a Paolo Goltz como capitán. Esperando a ver qué es lo que sucede también con Pulga Rodríguez. Que está entrenando aquí en la ciudad de Santa Fe. Y se tiene que definir a ver qué es lo que sucede. Si va a continuar, todo parece que sí. Si va a continuar vistiendo la camiseta de Colón la próxima temporada. La primera situación que llega a través de Rafael Delgado. Un Rafael Delgado que es pretendido por Rosario Central. Pero seguiría vistiendo la camiseta de Colón. Y luego va a llegar en la situación del penal el error de Ignacio Chicó. Que deja obviamente nada para hacer porque Facundo Garcés va a convertir penal. Es muy finita también la situación, la jugada. El remate aquí cruzado de Rafa Delgado. Y como decíamos, la presentación es de varios jugadores nuevos. Como Neris, que ha tenido una buena actuación, una actuación aceptable. Un primer tiempo totalmente distinto a lo que fue el segundo. Colón podría haber seguido en ventaja al descanso. Pero bueno, no pudo concretar. Y Vélez que no perdonó. Y va a convertir a través del penal luego lo que fue el error del arquero Zavalero. Que bueno, son situaciones que obviamente los jugadores están todavía a destiempo. También se dan en las situaciones de las infracciones que llegan tarde. Esto es falta también de fútbol que se va a ir ganando con el correr de los encuentros amistosos. Y bueno, y un Colón que el próximo miércoles va a estar enfrentando a River de Uruguay. También en este país vecino. Bueno, ayer se podía ver algunos hinchas Zavaleros que pueden ir a, los que están en Uruguay, pueden ir a observar los partidos de este torneo amistoso que se está jugando aquí cerquita nada más de nuestra ciudad. Bueno, la copa que llevaba el nombre del ex arquero de Colón, que estaba, bueno, justamente, resguardando el arco de Vélez. Exactamente, la copa era Leo Burián y fue recibida, se entregó el mismo de la copa. Así que la terminó ganando Vélez muy ajustadamente 1 a 0. Pero bueno, yo creo que el saldo ha sido un poco positivo. Teniendo en cuenta lo que fue el desarrollo del primer tiempo, mucho para mejorar. Recién esto comienza y hay que esperar todavía lo que va a ser el debut el próximo 29 de enero. Perdón, porque va a ser el día domingo, frente a Lanús, aquí en el Estadio Brigadier López. Bien, ¿cuándo vuelve a jugar en estos partidos así amistosos para buscar rodaje para el torneo de primera división en Argentina? El próximo miércoles también en Uruguay, frente a River Plate, pero de Uruguay. Bien, perfecto. ¿Pasamos a Unión? Pasamos a Unión, que también se presentó el pasado fin de semana. Fue el día sábado en la ciudad de Rosario, ante Ñuls, y fue empate 1 a 1. El conjunto que dirige actualmente Gustavo Munúa, igualó, jugaron dos partidos amistosos. El primero terminó 1 a 1, el gol Tatengue lo convirtió Jerónimo Domina. Y el segundo fue 3 a 2 para Unión. Los goles fueron convertidos por Cabrera y Junior Marabel en dos ocasiones. Un conjunto rojo y blanco que también va a estar viajando a Uruguay el próximo jueves. Primero lo hará Buenos Aires y luego lo hará vía marítima para llegar a Uruguay y disputar la serie de amistosos. Hay que decir que Santiago Mele todavía está ahí en stand-by, pero hay una mínima posibilidad para que el arquero uruguayo vuelva a la institución regiblanca a vestir la camiseta de unión. Gracias, Meli. Gracias. Nos encontramos.